La cerveza consolida su posición de líder entre las bebidas alcohólicas. El Ferney avanza contra sus competidores directos. En 2010, el consumo per cápita de cerveza se ubicó en los 49 litros anuales, con un total cercano a los 2.000 millones. Esto marca un récord, según datos del sitio sectoresonline.com. Han podido ampliar la base de consumo de la que disponían tradicionalmente y ubicarse en los segmentos más dinámicos, como lo son aquellos que apuntan hacia los jóvenes. La composición del mercado de bebidas alcohólicas correspondiente a 2010 ubicó a la cerveza en la cima, con el 65,7% del total. La sigue en el vino, con el 32,3% y los destilados, con un 2%. Entre los productos disponibles están los vinos y espumantes de distintas clasificaciones, como varietales, sin mención varietal o vino de mesa, y las champañas dentro de los espumantes. Según señala el sitio, aunque el rubro de mayor consumo en el mercado local es el de aquellos sin mención varietal, hablamos de un 76% del total en 2010, la participación de los varietales viene creciendo en los últimos años, pasando de 17,8% en 2007 a casi el 20% el año pasado. Las porciones de mercado de cada producto fueron cambiando en el tiempo. El desempeño de la cerveza, por ejemplo, es notable desde hace casi una década. Luego de la devaluación de 2002, el consumo crece año a año, en contraste con la tendencia decreciente que muestra el vino, uno de los principales competidores. Las razones de este fenómeno son variadas según describe sectoresonline.com y agrega al impulso generado por el crecimiento económico un efecto sustitución que favoreció el consumo de cerveza en detrimento del vino de mesa. En cuanto a los diferentes tipos de vinos, se percibe una tendencia de reemplazo de aquellos sin mención varietal por otros de mayor calidad y de varietal definido. En Argentina, entre 1990 y 2010, el consumo de vino no varietal decreció un 49% y el varietal un 21%, con una notable mejora a mediados de la última década, mientras la cerveza crecía a niveles superiores al 220%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!